¿Qué es el emulador de los registros VGA? 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 El emulador de los registros VGA? El emulador de los registros VGA? ¿Qué es 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 el emulador de los registros VGA? y más nuevas. Si logro copiar la funcionalidad de ejecución de una máquina, es como que la haya ganado y ya no necesite comprarla tanto. Si no puedo, si la tengo realmente accesible en forma de código, como para guardarla con un recurso extra, con el que de verdad voy a poder reusar libremente más y más computadoras. Ahora sin importar que tengan código o no para los drivers, si llego a poder usar los drivers de cualquier sistema para mi sistema, extraer las secuencias y reusarlas como estados o secuencias guardadas que no me va a costar reemplazar nada. Ahora sí se arruinan si todas las máquinas físicas o emuladas las voy a manejar como que fueran la misma. Necesito empezar mínimo, haciendo la parte que genera secuencias para arreglar cosas, como el código propio cambiar modos VGA o SVGA y el kernel con el emulador completo de 32 bits, para irlo haciendo pero empezar a hacer librerías de los dispositivos y algoritmos, unir archivo y generables con la API, para integrarlo y correr más y más cosas, como MS-2 y otras cosas. Aunque mientras no corran demos como VHW-COM, es posible que haya errores que tenga que arreglar. Tengo que poder emular no GMB y detener la limitación de tiempo para saber que todas las funciones están completas como las de una Pentium 4 de Adrián, para correr todo lo que necesito. Hice varios detectores para guardar fuentes VGA, escribirlas y paletas. Aunque ahorita necesito agregar código para generar y extraer la secuencia VGA de la ThinkPad 390X, para cada modo, desde el modo 3H hasta el 6A, BESA y superior, la secuencia para cambiar bancos y ver si se puede reusar en vivo a GPP y drivers de Windows, con un driver SVGA simple nativo extraído que no use el BIOS. Necesito hacer programas detectores VGA y de otro tipo que impriman a pantalla. Si son demasiados datos que como mínimo lean el RTC, esperen como un minuto por pantalla, indiquen el número de pantallas a imprimir, etc. Esto es para poder guardar los registros aunque sea a mano después de sobreescribir dos y que falle, o un programa que lo guarde en memoria, sepa dónde está el programa actual y sobreescriba todo lo demás por si escribimos en regiones equivocadas. Puedo tratar de arreglar Enter, calcular SS.SP y no sobreescribir dobles palabras a cero en la BDA para correr con errores VGA, pero sin arruinar nada de la imagen de sistema. Según me acuerdo, eso todavía puede hacer el modo de video con colores seleccionados e invertidos que quiero guardar pero sin que deje de poder correr el sistema. Miércoles 24. Estoy viendo que necesito el emulador de 386 completo y de PC para extraer los drivers. Drivers como de Windows puede que los pueda extraer con 1632 bits y modo protegido parcial, pero tengo que implementar todo lo que tenga que ver con selectores de modo protegido y tal vez paginación, sino el driver no va a servir. Aunque después de eso y de saber cargarlo, emularlo, es más fácil, si sé que se pueden cargar en cualquier lugar genérico de la memoria, y después se pueden mapear en todavía otro lugar, con paginación emulada. Quiero hacer un generador, aunque sea para empezar a darle nombre a cada instrucción para modo de 32 bits. Pensar cómo activar el modo protegido, y tratar todo puramente con selectores realmente interpretados, hasta en modo real. Otro arreglo que tenga el tipo de operadores, el tipo de función generadora a llamar. Necesito generadores en masa con los que pueda arrastrar masivamente funciones para empezar viendo código, hacer esqueletos de subsistemas de todo, como video o audio direct x, y de ahí agregar las funciones más huecas, simples, compatibles, pero que me hagan agregar y probar cada vez más cosas, como la secuencia de sonidos de juegos, y de ahí integrar eso a algo que me dé las funciones equivalentes como para hacer un juego. Pero tengo que explorar todos los ejemplos y programas que existen, extraer funciones, hacer demos de esas funciones hasta en YouTube, y que armen ciertas cosas. Podría hacer funciones driver en un solo archivo para accesar esas funciones de todo un subsistema. Tal vez aparte de los generadores necesite esos archivos enormes con todo, y demos para demostrar las diferentes funciones y como hacer cosas existentes, y generadores para actualizar ese contenido. Demos hechos en C de lo que pueda, en JavaScript de otras cosas, por ejemplo pasar a generadores de HTML desde C, cuando no pueda completar cosas como comparar cadenas, buscar cadenas en C, o cosas similares. Necesito darle forma al código, para que siempre sea fácil que se me ocurra mentalmente hacia el código que tengo, o pueda hacer. Y necesito hacer todo de una forma, en la que pueda hacer masivamente todo lo que se me ocurra, como armar un kernel con todos los componentes en archivos únicos, para empezar a probar el emulador capturando todo, y cosas que pueda agregar poco a poco, ponerlas en el libro de la API, para agregar cosas como detectar el tipo de CPU, y así. Solo es de que agregue poco a poco lo que sea accesible, hacer generadores, ponerlo en categorías en el libro de la API, y cuando no se me ocurra más, limpiarlo ahí para hacer inmediatamente accesible. Jueves 25, fui a traer la tarjeta de débito del banco Cuscatlán. Estuve viendo cosas de Half Life 2, jugando betas totalmente incompletos, tratando de ver cómo compilar todo, haciendo cosas iguales que los efectos de DirectX de Ravenholm, y otras cosas, en HTML, y averiguar cómo hacerlos en DirectX, hasta para mover el canal L y R, con porcentajes según la fuente del audio con física. Parece que por lo menos Half Life 1 se puede mejorar, pero lo que importa es extraer los recursos de sonido, con el mismo volumen y completos, y reproducirlos de forma aleatoria igual que el juego, para demostrar lo que puedo hacer hasta ahora, y documentar dónde están los sonidos. Viernes 26, quiero ver cómo leer las bases de interrupciones actuales del PIC. Tengo que empezar a hacer un emulador completo de 32 bits, para poder cargar drivers con segmentos, y todo lo que se usa en modo protegido, que no sé cuánto sea para empezar a cargar drivers simples de 16 o 32 bits de Windows. Arreglé INSB e INSWIDE, para poder correr a tabetech.com, 16.com, aunque sólo usa INSB al parecer, pero corre perfectamente bien, aunque mucho más lento que nativamente. Sábado 27, estuve buscando los programas de demo de Soundblastes, de CD-ROM, de reproducir archivos WAV o MP3, en programacioneng.net, del que tengo que hacer un mirror, programas limpios, y sus versiones de hardware crudo. Domingo 28, necesito poner más atención a lo que se me ocurre. Dejar que la fuerza natural de todas las ideas, que no puedo separar de captar e idear, superen diversión a todo el vacío que degrada todo más. Si sé que cuando estoy solo, sólo yo soy el que genera la diversión, y lo demás son ruidos de carros de gente que va en la calle, o cualquier ruido de la calle. Tengo que alinearme a estar listo a tener toda la fuerza. A hacer, a captar, y poder hacer las ideas que tengo con toda la fuerza, y que arrastran hasta el ruido. Sólo tengo que hacer que puedan arrastrarme el estado mental desalineado, desactivado que no quiero. La distracción más rápida que conozco, se acumula hasta que llega a un punto forma no especificada, pero que se siente. Y ahí es donde tengo que desactivar lo que está vacío, y refrescar lo que estoy haciendo agarrando fuerza de lo mismo que hago como lo más divertido para vos. He estado tratando de profundizar en las ideas que se me ocurren con una visión aclarada del código que tengo. He estado viendo cómo hacer para detectar todas las direcciones escritas en secuencia, o el código de puertos, saltos, valores, para tratar de extraer manual, o automáticamente las secuencias de hardware de cualquier máquina, o saber cómo extraer los drivers de cualquier sistema siempre que los tenga. Tengo que estar seguro de que el emulador que tengo hasta ahora tenga cero errores antes de ponerme a hacer un emulador que rebutee con la INT-19H emulado para capturar todo sin que nada vaya a fallar, especialmente el disco. En esta semana estuve probando más programas, como ATA Detect, para ver qué tan bien sirve el emulador. Veo que es extremadamente lento, y no sé por qué. He estado probando regresar para guardar los valores de registros de modos malos específicos de la ThinkPad 391. 90X. Pero tengo que extraer los valores escritos y puertos escritos puramente con IN y OUT a un archivo TOASM generado de NASEM, por lo menos para ver la secuencia de programación de la VGA estándar, para cambiar de forma estable entre modos de video. Necesito anotar y hacer un mapa de regiones de memoria accesados, por instrucciones y por código, para ver si hay algo que no encaja, como instrucciones fuera de un COM, que no haya llamado ni interrupciones. Uno de los generadores más importantes, son los de contenido extremadamente masivo, de varios megabytes, para cosas como buscar, comparar instrucciones faltantes, entre depuradores como de BugEx, y el de mi emulador, numerando los dumps, de las instrucciones emuladas. A ver las diferencias de estado entre uno y otro, que es algo que me ayuda a encontrar errores simples pero difíciles de encontrar en un programa masivo, como cuando no podía configurar el registro de atributos, escrito con AUTSB que cargaba mal el segmento fuente de los datos. Y ahora que falta el bloque que limpia la pantalla, como que un salto condicional u otros errores de memoria se saltaran ese bloque, o leyeran como no deben. Tengo que poner el correo de Roger Stevens en el historial de YouTube. En esta semana dejé pensada la estructura del código para generar en C, las instrucciones de tipo IN y OUT, para extraer la secuencia VGA estable de reprogramar a partir del BIOS de la ThinkPad 390X.